Nuestro patrocinador oficial, El Patito Feliz, está preparando el siguiente pañal de oro de 24 kilatotes y medio Para él o la siguiente afortunada que se lo saque Y no solo eso, también con rebajas en pañales para adulto, para bebé, para cualquier edad Toallitas húmedas, talquito para que no le roce, biberones, chupones, toallas sanitarias y un tingo de cosas más Ubicado en calle 5 de febrero, pasando el hospital general y calle Francisco y Madero, junto a la mercería Iris El Patito Feliz te hará feliz Batallar y batallar y nada más, no les puede resolver Mario Silva, dirigente de los ex zapatistas Ah no, perdón, de los ex braceros, porque el gobierno es como las novias primerizas No suelta, no suelta La lana, eh En lugar de haber llegado en febrero, marzo, este dinero lo hicieron muy largo, muy largo Seguramente para quedarse por ahí con los intereses que produce ese dinero Allí está la cosa Y allí está el detalle, sí señor Ya no estamos dispuestos a darles más largas a estos señores abusones de la Secretaría de Gobernación Que han querido manipular y entorpecer y perjudicar a nuestros glaceros En una palabra, son ustedes una bola de inútiles Los puso como camotes Así es el gobierno, puras largas nos dan a los ciudadanos, me estoy riendo Pero los ex braceros ya están avanzados en edad, nos llevan ventaja, están agandallando el oxígeno Nosotros propusimos que hay muchos compañeros ex braceros que están enfermitos, están en estado de gravidez ¡Cállate! En estado de gravidez, gravidez Perdón por la palabra, este, de gravedad Esto cada vez se enreda más Ahorita lo desenredamos, ya verá Pues los ex braceros ya no se cuecen al primer hervor Pero tanto así como estar en estado de gravidez tampoco, ¿verdad? Pero cuídese mi marito, no lo vayan a dejar en estado ingravido Y hablando de siniestros, el socorrista de la Cruz Roja en Vicente Guerrero comentó de sus actividades Este fin de semana tuvimos varios, unos, dos, tres accidentes por ahí ¡No sea pelado! Momento, moción de orden Yo pienso que aquí existe una confusión Por la manera de expresarse del socorrista No es que haya tenido accidentes por ahí Sino que así se refiere a los rescates Y por ejemplo en otro tipo de confusiones El ex diputado José Rosa Saizpuro anda como niño desesperado por su chuchería Con la cuestión de sus aspiraciones A mí me han puesto más trabas que a cualquier militante de otro partido Y eso me parece que no se vale porque yo ahí me he formado ¿Cuánto quieres por dejarme trabajar en paz? Tú nada más hazte de la vista gorda, pues qué Calma mi ex diputado, calma Todos los días sale el sol y el mundo no se acaba en el 2010 Dicen que en el 2012 pero son rumores Hasta en eso hay políticas Si me cierran las puertas en el partido desde la sociedad Seguiré yo trabajando para que Durango tenga el día de mañana mejores oportunidades Mira, me creen que voy a tener, me creen que voy a tener que cambiar de giro El giro lo vas a cambiar por un colorado Ya, en la época te vas a dedicar a los palenques No se mamoco, me refiero de trabajo, valedor Eso, eso mi chingo Gobernadores van y vienen Pero la intención de ayudar Es eso Eso es para hoy, mi ex diputado No para el día de mañana Por eso muchos de nuestros distinguidos funcionarios Tienen el hueso en el pescueso ¡Gracias!